Les voy a contar absolutamente todo lo que tienen que saber antes de comprarse este par de suecos y los puntos positivos y los puntos negativos. Tengo aproximadamente una semana de estar usando este par de suecos que están aquí. Los suecos que vamos a ver y reseñar son los Adifom Stan Mule. Y su nombre se da porque es una inspiración de los Stan Smith. Siendo muy sincera, yo no le veo como el concepto o la inspiración o que se parezcan a los Stan Smith. Pero bueno, eso es lo que dice la marca. Este es un lanzamiento que fue enfocado para chicas, obviamente chicos o chiques. Esta información es muy importante saberla ya que vienen en tallas de mujer, entonces para que hagan la conversión. Ya que estamos hablando de tallas, yo considero que son fiel al pie. Yo compré la talla 5, que es la talla que suelo usar en Adidas, 5 US. Yo las compré en la página de Adidas de Estados Unidos. Esta era la talla más pequeña que había. No sé si así será a nivel global, pero al menos les cuento que esa fue la talla más pequeña que yo vi. Me quedaron súper bien. Salieron en 6 colores diferentes. Todos me parecen súper bonitos. Y me parece que hay opciones para todos. Como si quieren un color más neutral o si uno quiere irse por colores más arriesgados, como por ejemplo este verde neón. Este verde que hemos visto por más de un año, tanto en ropa como en accesorios. Yo no escogí este verde porque ya tengo un par de zapatos verde. Es otro modelo de sandalias, pero igual dije no, voy a escoger otro color. Voy a escoger un color que no tenga en este momento y por eso decidí escoger los rosa, este rosa Barbie, diría yo. Es un rosa como fucsia Barbie. La primera vez que los vi sí fue como ¡guau! Sí, es muy muy chillante, pero creo que esa es la gracia de todo esto. Algo que me llamó muchísimo la atención es la composición de materiales y están hechos de caña de azúcar. No al 100%, pero al menos al 50% están hechos de materiales naturales y renovables. La plantilla se puede quitar. Eso me parece increíble porque esto hace que sea mucho más fácil de limpiar. Yo de hecho el fin de semana estuve en la playa, me lo llevé y toda esta parte de los huequitos se llenó de arena. Entonces fue súper fácil. A la hora de limpiarlo simplemente retiré las plantillas y salió toda la arena. Pensé que no se los había ensuciado tanto, pero realmente sí estaban. Pero todos estos huequitos se me llenaron de arena. O sea, literal, literal, me ticase que al mar con ellos. Entonces así es como se ve. Claramente son unos suecos en la parte de atrás. Así se ve del lado externo, que es donde vamos a ver la marca Adidas. Y del lado interior, que tiene tres hoyos y esto es, me imagino que claramente esto es para ayudar a respirar el piel. Vamos a tener el famoso trifolio en la parte del frente, donde irían como los cordones, por así decirlo. Todo lo demás es súper sencillo, simple, no hay absolutamente nada más. Así es como se ve la suela y acá está la plantilla. O sea, no está limpia porque ya les dije que las usé, así que por favor no me juzguen. Gracias a esta plantilla, los Adifoam son extremadamente cómodos. Yo no tenía realmente muchas expectativas. Yo simplemente los vi y dije, ay, me parecen divertidos, me parecen diferentes. No tengo ningún tipo de sueco así, incluso yo ni siquiera tengo Crocs. Así que me parece muy interesante que me animé a comprar estos Adifoam. No sé, me llamaron muchísimo la atención y dije, ay, me los voy a comprar, los voy a probar. Son los zapatos que estoy utilizando para estar en casa. Me los llevé a la playa. Dije, este es el momento como de, es el momento de usarlos fuera de casa. Porque siento que en un ambiente como más playero, como que me animaba más a usarlos. La altura de la plataforma es de 4.5 centímetros. Esa es mi parte favorita. Cada vez que me siento, como que mis pies, así de pequeña soy, ¿ok? O sea, cada vez que me siento, se siente divino como tocar el suelo. No sé, la verdad es que me encanta eso. Últimamente estoy amando las plataformas y que sean súper cómodos es increíble. O sea, de verdad que cuando me los he puesto, me siento súper alta. Esas serían las ventajas, que son un par de zapatos súper cómodos, fáciles de limpiar. La versatilidad va a depender mucho, a la hora de vestir, va a depender mucho del color que decidas comprar. Yo escogí este color, entonces, obviamente, sí hay que ponerle un poquito más de cabeza a la hora de combinar. Para estar en casa, pues, ni me ha importado, me los he puesto igual. De hecho, en este momento los tengo puestos y estoy vestida toda de azul. Igual siento que se ve súper cool, pero bueno. En cuanto a las desventajas, sinceramente, tengo dos o tal vez tres. La primera es que por el material te va a sudar el pie. Eso sí tengo que decir, yo la mayor parte del tiempo los he usado sin medias. Y la verdad es que no me ha sudado el pie como pensé que me iba a sudar. La verdad, ni me he dado cuenta. Las pocas veces que los he usado con medias, sí he sentido el pie un poquito caliente. Pero creo que yo soy una persona que no me sudan tanto los pies. Creo que esa es mi conclusión. Pero obviamente por el tipo de material, pues, si está muy caliente y nos ponemos medias, obviamente, pues, el pie sí o sí lo vamos a tener súper caliente. La otra desventaja que veo, un punto muy importante a considerar, es que es un par de zapatos que les va a quitar muchísimo espacio a la hora de empacar. Entonces, es un gran punto a considerar. De hecho, con solo ver el tamaño de la caja, es súper grande. La verdad, el otro punto no sé si es tanto una desventaja, pero bueno, es un punto que tengo que decir. A pesar de que son súper cómodos, yo no recomiendo como correr con estos zapatos. O sea, como que, o sea, no los usaría para un día que tenga que estar así como agilidad máxima. Por su plataforma, sí han habido momentos en los que sí siento como que tengo que poner como más atención, como que tengo que tener más cuidado. Entonces, definitivamente, yo no recomendaría como usar estos suecos para un día, no literal corriendo, pero sí un día que tenga que ser como muy ágil. Porque subiendo, bajando gradas, como que sí hay que tener muchísimo cuidado. El precio de estos Adifom es de 70 dólares. Al menos, ese es el precio que tienen Adidas de Estados Unidos, que fue donde los compré. Tengo que decir que estos Adifom superaron mis expectativas. Algo sorprendida, porque me animé a comprar algo totalmente diferente. Espero que les haya sido útil. No olvides compartirlo a alguien que lo necesite. Nos vemos en la próxima. Chao, chao y pura vida.